Muy buenos días a todos y a todas, muy contenta de estar esta mañana visitándoles aquí en el municipio de Magdalena. Muchas gracias, señor alcalde, por su recibimiento, así como a todos y a todas las que hoy están aquí. A todas las autoridades que me acompañan, gracias por su compromiso, gracias por su apoyo, gracias por estar dando esa mía extra para lograr los propósitos que junto con Juan Orlando nos hemos propuesto como equipo, con todo el equipo de gobierno. Para mí es realmente un día muy especial, debo de reconocerlo. Hoy por la mañana falleció un ser muy querido para nuestra familia, uno de mis tíos mayores. Y cuando me daban la noticia me fui a ver a mi tía al hospital y después he estado en aquella indecisión de decir voy o no voy. Pero finalmente dije no, tengo que ir a Magdalena, que mejor manera de celebrar o pasar un momento como este celebrando la vida con muchas personas más. Por eso estamos hoy aquí, para también recordar a este compañero. Un hombre que nos enseñó mucho, mi tío, siempre fue un hombre de pocas palabras, pero que con sus pocas palabras siempre nos daba un gran mensaje. Y hoy estoy aquí para compartir con todos ustedes y decirles y recordarles de ese compromiso que tiene Juan Orlando con todo nuestro país, pero especialmente como muy bien lo decía el alcalde, lo decía Odalma y Nelson, con este sector de Honduras. Un sector que por muchos años fue olvidado por mucho gobierno. Yo vengo también con Juan Orlando, aunque yo no soy de Lempira, pero me recorrí el departamento vecino de Lempira que ustedes tienen acá. Y es muy parecido, estar aquí es casi como estar en Piraera o estar en Gualcince, incluso en la forma de las montañas, en la forma de las ciudades, de los municipios. Y yo recuerdo muy bien lo que era trasladarse desde Gracias hasta la zona sur del departamento, lo mismo que sentían ustedes desde Intibucá en venir hasta esta zona. Por eso es ese compromiso que tiene Juan Orlando, porque él lo ha vivido en carne propia. Y yo siempre digo, no es lo mismo estar allá en Tegucigalpa, cómodamente sentado en una oficina, pensando qué es lo que sucede en el país cuando uno viene a las comunidades, cuando uno conoce cada uno de los lugares hermosos que tiene Honduras. Eso le abre más los ojos y le ayuda a entender más y sobre todo a comprometerse el doble en que vamos a seguir trabajando. Danilo decía en sus palabras cómo empieza Vida Mejor y empieza de un recorrido que nos lleva prácticamente a cada municipio de la Empira a ver de cerca cómo muchas familias viven con piso de tierra. Hoy Vida Mejor ha cambiado muchísimos hogares que ya no pasan entre el polvo y el lodo. O como nos decía nuestra beneficiaria cuando habló del cambio de su techo y me decía gracias porque ya no me ha dado un alto impacto en el desarrollo de este municipio. La educación nos cambia la vida. Por eso cuando Arnaldo dice, te queremos estudiando, sí. A los niños, a las niñas, a los jóvenes de Honduras los queremos estudiando. De esa forma vamos a garantizar que el país se levante. Con educación, con educación es que cada niño hoy, cuando sea un adulto el día de mañana tendrá mejores oportunidades de incorporarse al mercado laboral en el país. Y uno no deja de soñar. Ahorita que veníamos en el helicóptero, veníamos hablando con Nelson y con Arnaldo y hablábamos de lo que uno ve hacia el futuro. Y hacia el futuro lo que vemos es esta como una región de gran desarrollo. Esta carretera ha traído muchísimo desarrollo. Y en los próximos años, cuando ya esté concluido, los accesos a cada una de las cabeceras departamentales, municipales, perdón, que todavía faltan en esta zona. Y arriba del estado, los angesos a cada una de las cabeceras departamentales. Gracias.